del camping del Buenos días y seguimos sin novedades un mes atrás fue la última vez que estuve con ustedes que me entrevistaron como salió en todos los medios y todo como salió en la ordenanza después hicieron un veto parcial sobre la ordenanza la otorgación la tengo pero me hacen un veto parcial a darme la llave del camping porque el camping no está desocupado me alquilaron una casa y el día que me mudé me dijeron tenés que esperar en la puerta porque hay gente adentro ¿Esto obliga a que el consejo deliberante vuelva a legislar esta normativa? ¿Tiene que salir una nueva ordenanza? Yo me reuní con Rudolf y palabras de él me dijo Ramón no tengo ninguna solución para darte por el momento 15 días después me mandó a hablar con la doctora Verónica no me acuerdo el apellido que es abogada del municipio y también cuando entré me dijo la verdad desconozco completamente el tema cuando pusimos a hablar me dijo ah sí, sí lo del camping qué sé yo la culpa en verdad dice que es del consejo que llama licitación y hace la licitación para mí no es tan así porque hubo una junta evaluadora antes de la licitación y en la junta evaluadora había tres concejales y dos de la municipalidad creo que era el secretario de Bruno y Rudolf o sea había del poder ejecutivo y del poder legislativo y de ahí sale la otorgación de la municipalidad así que la de la licitación o sea que en todo caso la culpa es compartida de hecho o sea sí creo que no se debería haber mandado a licitación sin haber desocupado antes pero se hizo entonces me hacen un veto a a darme la llave del camping porque está Roberto Chihuay adentro del camping más allá de estas cuestiones legislativas Roberto Chihuay el actual concesionario ¿está predispuesto a dejar el lugar? yo no tengo ni idea porque yo nunca no lo conozco a él nunca hablé con él personalmente creo que me crucé una vez acá de casualidad pero no hablé con él o sea yo no tengo nada contra Roberto Chihuay o sea yo me presenté en una licitación la gané él no se podía presentar como oferente como persona física entonces lo hace como persona jurídica él se presenta como comunidad Mapuche Chihuay y él es el louco ¿no? es el louco él sí ahora Ramón pasan los días se viene la temporada encima ¿qué va a hacer? en realidad todavía no sé qué hacer porque no me han comunicado nada o sea yo todo lo que me voy enterando es porque las sesiones del consejo salen por YouTube salen en los medios todo aparte el consejo publica en su página de Facebook o sea yo todo me lo voy enterando por los medios a mí nadie me llamó por teléfono nada todo lo que usted invirtió ¿qué pasa? y es todo lucro cesante porque a un juicio a un juicio contra el municipio ellos me hacen el veto parcial para que yo no vaya contra el municipio en realidad pero el veto parcial si ustedes lo ven ellos agarraron en la computadora copiado y pegado y no se fijaron porque me hacen un veto parcial una ordenanza 087 barra 2017 que es una ordenanza sobre un leotigamiento que no tiene nada que ver con el camping o sea el veto está mal hecho encima toda mi intención es no ir a un juicio con la municipalidad lo dije la vez pasada lo he hablado acá yo no tengo ganas de entrar a un juicio yo quiero trabajar y y poder llevar a cabo el proyecto que presenté que me parece que es re bueno para la comunidad pero Ramón para poder trabajar esta temporada ¿hasta cuándo tiene tiempo de recibir el camping? porque tiene un tiempo necesario para armar si yo por lo que vi del camping cuando estuve habría que hacerles bastantes cosas casi un mes y medio de trabajo pero supongo que poniéndole gana y empeño por lo menos para funcionar no me llevaría tantos días Ramón ¿por cuánto ganó la concesión? son son 5 años y más 5 años si vos cumplís lo que propusiste en la propuesta todavía sigue confiando entonces en los funcionarios del municipio que arreglen esto si siempre lo mejor es confiar no me queda otra aparte si no tengo que entrar en un juicio con la municipalidad por lucro cesante hay otros interesados que otrora ganaron una licitación como usted que nunca pudieron llegar al camping que también están interesados en hacer un juicio el viernes me llamó por teléfono desde acá me dijeron que había gente que quería reunirse conmigo en el consejo cuando vine estaba el señor González que creo que es el otro que se presentó y me llamó acá afuera y me propuso si no queríamos entrar juntos en una demanda contra la municipalidad lo cual yo le dije mirá yo por el momento voy a esperar no ¿siente que la historia se repite? y aparentemente sí que yo voy más allá del consejo más allá de la municipalidad de las culpas no las culpas que no tiene ganas de arreglar esto y supongo que Roberto Chihuay que no quiere salir pero esto no es el municipio que pierde a ver si no entendemos esto el pueblo del Bolsón que está perdiendo el camping municipal gracias por favor la palabra de Ramón López y Fernández el ganador de la concesión del camping del Río Azul López